Los arquitectos mexicanos Abraham Cota y Manuel Cervantes Céspedes participan en la Quinta Bienal de Arquitectura Latinoamericana, que se lleva a cabo del 25 al 28 de abril en Pamplona, España. El evento, organizado por la Universidad de Navarra, reúne a representantes de estudios de Colombia, México, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil y Chile, que expondrán su trabajo con el fin de promover el intercambio de nuevas propuestas en esta disciplina. En esta quinta edición se creó el Intercambiador Cultural, que incluirá un ciclo de cine latinoamericano, conciertos, muestras de literatura, un taller de construcción para familias, una muestra de fotografía, entre otros. Notimex.